¿Qué creen que ahora Ángel Panter se enfermó? O sea, nuestra compañera Angélica Herbizo me habló en la mañana diciéndome que estaba muy mal de la garganta, muy mal de la gripe y no va a poder participar con nosotros. Pero bueno, pues trataremos de suplirla. Claro que no se puede suplir a una persona completamente, pero trataremos de hacer todo lo posible porque este programa sea un poco ameno para ustedes. Bien, este programa, como sabemos, se llama Desmenuzando Realidades. El programa pasado vimos lo que es una realidad y lo voy a repetir ahora. Vimos que una realidad es aquello que podemos percibir, medir o experimentar. ¿Ok? Entonces, si todo eso que podemos medir, percibir y experimentar está de acuerdo con otra persona, es más, es real para las dos personas. ¿Queda? Bien, ahora vamos a hablar sobre realidades sociales. Me quedé de acuerdo con Angélica de hablar sobre realidades sociales. Y una de las realidades sociales que vamos a tratar en este momento es el trabajo. ¿Sí? El trabajo es una realidad postulada. Cuando uno está en el trabajo, le gusta su trabajo, se está realizando en el trabajo, está postulando siempre el trabajo. Cuando uno ya no le interesa el trabajo, cuando uno deja de estar postulando, estoy trabajando aquí, cuando uno deja de gustarle, entonces esa realidad automáticamente empieza a desaparecer. Así como la realidad del matrimonio, como la realidad de la amistad, como cualquiera de esas realidades. Bien, entonces vamos a hablar de la realidad del trabajo. Muchos decimos, ay, yo estoy trabajando, pues estoy haciendo que trabajo porque el patrón está haciendo que me paga. Entonces, eso es irracional. Si queremos que este país crezca y cambie, nosotros vamos a tener que cambiar nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, si la vida es como un juego, el trabajo es también como un juego. ¿Por qué? Porque el trabajo y la vida tienen los mismos elementos de un juego. ¿Sí? Para, vamos a ver un juego, un juego de fútbol, tiene jugadores. ¿Qué se necesita para que haya juego? Primero, se necesita que haya jugadores, o sea, nosotros, ¿sí? El que va a trabajar, es un jugador. Después, se necesita que haya un propósito común, ¿sí? Una misión, la misión de la empresa a la cual, por la cual estamos trabajando, en la cual estamos trabajando. Entonces, el trabajo, básicamente, es como un juego. Y el juego, los elementos de un juego, precisamente son propósito común. Propósito común, ¿qué cosa es? Cumplir con la misión de la empresa. En un juego de fútbol, el propósito común de los jugadores es meter gol. ¿Ok? Es el propósito, no solamente de un jugador, sino de todos los jugadores que intervienen en este juego. Bien. Entonces, vimos que debemos de tener un propósito común en el trabajo. Cumplir con la misión de la empresa. La misión de la empresa es aquello por lo cual existe dicha empresa. ¿Ok? Bien. Entonces, digamos que el primer elemento de un juego es el elemento del propósito común. ¿Sí? En el trabajo debe haber también un propósito común. Segundo elemento del juego. Libertades. ¿Qué son las libertades? ¿Sí? La libertad es ausencia de barreras. O sea, que eliminemos las barreras que no nos dejan llegar al propósito común. A cumplir con la misión de la empresa, ¿verdad? Entonces, el trabajo también es como un juego. El juego, hay propósito común, pero el juego también requiere de libertades. Los juegos necesitan libertad para moverse. ¿Ok? Entonces, el segundo elemento del juego son libertades. Libertades. ¿Sí? Si en el juego no hubiera libertades, el juego sería un caos. No habría creatividad. Las jugadas no se podrían hacer. En el trabajo es lo mismo. Tenemos que ser creativos para aumentar la calidad de nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces, vimos que ya es, en primer lugar, el propósito común. En segundo lugar, las libertades. Y ahora tenemos barreras. Barreras o reglas. ¿Sí? ¿Qué cosa es una barrera? Algo que impide. Algo que impide el paso de algo. Una regla. Tú tienes que hacer esto, esto y esto. A veces nosotros tenemos miedo a las reglas, a las reglas del trabajo, a las reglas del juego. Pero, fíjense que las reglas son racionales. Las reglas nos dan nuestra libertad. Ahora, les voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, imagínense en una montaña nevada, una montaña que está nevada. De ahí, con el sol, con el viento, pues empieza a derretir esa nieve. Esa nieve empieza a bajar por el volcán y empieza a formar un río. Ese río, ese río, como misión, tiene que llegar al mar. La mayoría de los ríos llegan al mar. Entonces, para que el río cumpla con su misión de llegar al mar, ¿ustedes qué creen que tiene que hacer? Pues tiene que dirigirse hacia el mar. Ese es su propósito. Ahí tenemos el propósito ya. Pero, tiene que tener libertad para dirigirse al mar. Sí, perfecto, libertad. Y ahora también tiene que tener barreras. Barreras. ¿Sí? Las barreras del río son el cauce, que están a los lados y abajo. Si no fuera por esas barreras, ¿ustedes qué creen que el río llegaría al mar? Puede ser que no. Se dispersaría el agua, se formaría un lago ahí, un charco ahí muy grande, y nunca llegaría al mar. Entonces, forzosamente, para poder llegar al mar, el río debe de tener un cauce. O sea, debe de tener barreras. Esas barreras le van a dar la libertad al río para llegar al mar. Lógicamente, debe de tener libertad para enfrente, pero no para los lados. ¿Sí? Entonces, esa posición de las barreras le va a dar su libertad al río. Así, así en el trabajo. Las reglas que se ponen en el trabajo son para darnos nuestra libertad. Esas reglas hacen que lleguemos a tiempo, que no cometamos errores, que las cosas se hagan bien y en orden. Normalmente, en el trabajo, nosotros no queremos que nos impongan reglas, pero si nos damos cuenta que esas reglas nos van a dar nuestra libertad, entonces no estaríamos tan en contra de esas reglas. Bien, otro elemento, otro elemento. Debe haber un oponente. Un oponente, ¿sí? En un juego, está el Guadalajara contra el América. Lógicamente, si yo pertenezco a Guadalajara, los jugadores que pertenecen al América son mis oponentes. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Son mis oponentes, no mis enemigos. ¿Sí? En las empresas también lo mismo. Tenemos empresas que se oponen a lo que nosotros hacemos, o sea, la competencia. ¿Sí? Pero a veces, en vez de ver en la competencia al oponente, estamos viendo al oponente en nuestro compañero de trabajo. Yo me he encontrado con varios jefes, muchos jefes, que cuando su subordinado les presentan algún plan, cuando se dan cuenta que ese plan es racional, está muy bueno, automáticamente invalidan al subordinado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen miedo a que ese subordinado, ¿sí? Lo tomen en cuenta ahí en la gerencia. Entonces los invalida. Hay jefes así, que están invalidando y que tienen en su hueca cabeza esa cuestión de que, dicen, el que divide va a vencer. O sea, divide y vencerás. Y entonces empiezan, en vez de tomar como oponente a la competencia, empiezan a tomar como oponentes a sus propios compañeros de trabajo. Y entonces no están cumpliendo con la misión para la cual la empresa fue creada. Entonces, ¿es correcto que nosotros veamos como oponentes a nuestros compañeros de trabajo? No. Nosotros somos un equipo. Los que elaboramos en determinada institución, en determinada empresa u organización, somos un equipo. Y ese equipo debe tener un propósito común. Y el oponente no debe de ser mi compañero de trabajo. El oponente debe de ser la competencia. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos otro de los elementos del trabajo. ¿Sí? Repetimos. Propósito común, libertades y reglas. O sea, barreras. ¿Sí? Esas barreras nos van a dar nuestra libertad. Y debemos de tener un oponente, digamos, la competencia. Pero no un enemigo. No vamos a destruirlo. No, simplemente lo que vamos a hacer es producir, ¿verdad? Ya sea productos o servicios de más calidad, de la más alta calidad, para satisfacer las necesidades de nuestra clientela. ¿Sí? Entonces, el trabajo es bien importante porque el trabajo es como un juego. Si nosotros vemos el trabajo como un juego, van a ver que hasta nos va a gustar jugar. ¿Qué bonito sería que nosotros jugáramos a trabajar? ¿Sí? Que dijéramos, vamos a trabajar, pero como cuando decimos, vamos a un partido de fútbol. Vamos a un partido de béisbol. Vamos a jugar boliche. ¿Qué bonito sería que dijéramos eso? Voy a trabajar. Y entonces, con ese ejemplo, forzaríamos a los empresarios a pagarnos mejor. Pero cuando ven que nosotros no aceptamos las reglas, no tenemos un propósito común, lógicamente, pues, en esa persona no vale lo que yo le estoy pagando. Voy a quitarle el sueldo, voy a pagar mucho menos por esto. Bien. Entonces, ya tenemos los elementos del juego, son los elementos del trabajo. Propósito común. Libertades, barreras, oponente. ¿Sí? Ahora viene otro elemento. El propósito. ¿Qué es un propósito? Es querer hacer algo en dirección a una meta, a un objetivo. ¿Sí? Tengo la intención de llegar ahí. Nosotros, en una empresa, tenemos la intención de producir, ya sea productos o servicios que satisfagan plenamente las necesidades de nuestra clientela. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que satisfacer a nuestra clientela. Eso es lo vital, lo que tenemos que ver nosotros. ¿Cómo voy a satisfacer a mis clientes? ¿Por qué? Entonces, ya viene esa voluntad de satisfacer. ¿Sí? Otro de los elementos del trabajo es el control. El trabajo se debe de controlar. ¿Pero qué cosa es controlar? Controlar es completar una acción de principio a fin. ¿Sí? Yo inicio y hasta que no termino he controlado esa acción. Entonces, controlar es completar una acción de principio a fin. Bien. Y entonces, los elementos del control, ¿cuáles son? Porque el control tiene determinados elementos. El primer elemento del control es iniciar. ¿Ok? Voy a iniciar. Voy a manejar un coche. Lo echo a andar. Voy a iniciar. Es el primer movimiento del control. Iniciar. ¿Sí? El segundo elemento del control es mantener o cambiar mi posición en el espacio a través del tiempo. La palabra mantener significa que estoy cambiando mi posición en el espacio a través del tiempo. Yo voy manejando el coche y ese coche está cambiando su posición en el espacio a través del tiempo. Entonces, el primer elemento del control es iniciar. El segundo elemento del control es mantener o cambiar mi posición en el espacio a través del tiempo. Y el tercer elemento del control es parar. Entonces, para controlar se necesita tener capacidad para iniciar, capacidad para mantener y capacidad para parar. Si no, no puede uno controlar. Entonces, en un juego también es lo mismo. El futbolista necesita capacidad para iniciar el juego, para mantener el juego y para pararlo. Imagínense cuando a una persona le marcan un foul, que el jugador siguiera jugando, siguiera jugando y no respetara al árbitro, ¿verdad? Entonces, querría decir que ese jugador no tiene capacidad para parar. O si nosotros vamos manejando nuestro auto, iniciamos el movimiento, lo estamos manteniendo y cuando se pone un alto, cuando se pone un semáforo en alto, imagínense si no metemos el freno, si no tenemos capacidad para parar, entonces nosotros no hemos controlado ese auto. Entonces, otro de los elementos es el control, la capacidad para iniciar, para mantener y para parar una acción determinada. Si nosotros no tenemos esas capacidades, nosotros vamos a tener problemas en el trabajo, vamos a cometer errores, vamos a tener accidentes de trabajo. Si una máquina no se puede parar a tiempo, la puede cortar el dedo a una persona. Si una máquina no se puede iniciar, no va a producir. Si no podemos mantener la producción estable, entonces esa fábrica, esa empresa va a tener problemas. Entonces, me he topado a veces con secretarias que me dicen, es que estoy tan estresada. Pero, ¿por qué estás estresado? Porque mi jefe me dice, mira, escribe esta carta. Y apenas estoy escribiendo la carta y me dice, ¿sabe qué? Se traiga un café. Y cuando ya estoy sirviendo su café, ¿sabe qué? Tiene que ir al correo. Y todavía no voy al correo y me dice, ¿sabe usted que tiene que comunicarme con fulano y su tal no me engaño? O sea, está infringiendo una de las leyes principales del control, que es terminar los ciclos de acción. Si yo tengo a mi secretaria, le digo, bueno, haz esa carta. Cuando termine de hacerla, le doy otra orden. Cuando termine de hacer eso, le doy otra orden. ¿Ok? Entonces, no permitir que la gente o tus subordinados concluyan una orden que les diste, es una actitud irracional. O sea, quiere decir que estás haciendo que la persona salga de control, que no pueda controlar su trabajo. Y yo también me acuerdo, he visto algunas personas, por ejemplo, una esposa, en un matrimonio. Cuando la señora va a poner los frijoles a cocer, está limpiando los frijoles. Cuando se acuerda que tiene que ir por los niños, ¿verdad? Y se va corriendo por los niños, deja a la mitad los frijoles. Llega con los niños y se da cuenta que no ha tendido las camas y empieza a tender las camas. Pero cuando va a la mitad de tender las camas, automáticamente va a la estufa porque ya los frijoles se están quemando. Y cuando llega el marido y los niños ya a comer, la señora no tiene comida hecha, las camas están a medio tender y los frijoles se quemando. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Que la señora no completó sus ciclos de acción. Vamos a suponer que no hubiera puesto frijoles. Pero hubiera ido por los niños, completado su acción, ¿correcto? Entonces, hubiera atendido sus camas, bien correcto. Si ya no puso los frijoles, bueno, ni hablar. O al revés, hubiera puesto sus frijoles y no hubiera atendido la cama. Pero hubiera completado sus ciclos de acción. Si no completamos los ciclos de acción, nosotros vamos a estar confusos y muy, muy, muy estresados. Entonces, en una empresa es básico que los jefes de esa empresa den órdenes a sus subordinados, pero con la mentalidad de que tienen que cumplir sus ciclos de acción, porque si no los estamos confundiendo. Y después a la mera hora no hizo nada el subordinado. Empezó, 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 pero nunca concluyó algo. ¿Ok? Entonces, eso básicamente es para tomar en cuenta como elementos del juego. Bueno, este, ¿qué les parece? Vamos a un corte y regresamos en un momento. ¿Ok? Gracias. 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 ¿Qué tal amigos de Querétaro? Especialmente a Radio Metrópolis Querétaro y también, por supuesto, mi amigo Lalo Escoto, de Testigo Paranormal. Les mando un fuerte abrazo y los quiero invitar para que próximamente no se pierdan mi programa de radio a través de La Bestia Grupera a partir de hoy, 18 de octubre, a las 10 de la noche en el 89.1 FM en La Bestia Grupera y vamos a estar de lunes a viernes, tu amigo Alberto del Arco hablando sobre temas paranormales y situaciones escalofriantes, leyendas urbanas y lo más terrorífico ahora en la radio. Ahí nos escuchamos a partir de las 10 de la noche en La Bestia Grupera y muy pronto les avisaré de qué más ciudades estaremos escuchándonos. Bien, ok amigos de Metrópolis Querétaro. Bueno, pues ya estamos de vuelta por aquí para seguir comentando esto del trabajo, que es bien importante. Esto tardaría muchas horas en tratarlo todo, pero estamos tratando de hacer las cosas, pues, poco a poquito, pero para que ustedes se den una idea de qué cosa es verdaderamente el trabajo y de que los elementos del juego son también los elementos del trabajo. Bien, nos quedamos en el control. Ok, nosotros tenemos que tener la capacidad de iniciar el control. Hay personas que no tienen la capacidad para iniciar. Yo conozco personas que van a un baile y no tienen capacidad para iniciar el baile con alguna persona. Si la persona dice, ay no, qué barbaridad, esa muchacha está muy guapa, quiero bailar con ella, pero ay me da pena, ay no, que si me dice que no, qué barbaridad. Quiere decir que esa persona no tiene capacidad para iniciar. Muchas personas no tenemos capacidad para iniciar relaciones, no tenemos capacidad para iniciar trabajos. Y eso básicamente es por dolor acumulado a través de la vida. Vamos a suponer que esa persona que quiere bailar con la muchacha, pues, tiene muchísima inseguridad, a lo mejor lo quisieron abortar cuando estaba en el diente de su mamá y entonces tiene una inseguridad tremenda y tiene incapacidad para iniciar el proceso del control. Ok, hay personas que pueden iniciar, hay gente que inicia negocios, es muy buena para iniciar negocios, es muy creativa, pero no pueden mantener el negocio, ¿sí? Algo pasa y dicen, yo sé iniciar, yo sé abrir el negocio, pero algo pasa y el negocio fracasa, porque no tienen capacidad para mantener ese negocio. Ok, o en una relación hay personas que tienen capacidad para iniciar el matrimonio, para mantener el matrimonio, pero no tienen capacidad para terminar, o sea, parar el matrimonio. Hay personas, señoras, que las están golpeando, las humillan, las invalidan, las denigran y ahí están, y ahí están, y ahí están. Y el marido las golpea y a la semana siguiente les trae flores, las vuelve a golpear y les vuelve a traer flores y así se pasan toda la vida porque no tienen capacidad para parar. Entonces, es mucho, muy importante que en la vida y en los trabajos tengamos capacidad para iniciar las acciones, la capacidad para mantener las acciones y la capacidad para parar las acciones. Si nosotros en un trabajo tenemos la capacidad para iniciar nuestro trabajo, para mantener nuestro trabajo y para parar en el momento que debemos parar, en ese momento decimos, soy un buen trabajador. ¿Ok? Entonces, es bien importante que tomemos en cuenta esto del control, la capacidad para iniciar, la capacidad para mantener nuestras acciones, la capacidad para parar dichas acciones. Y esto está en todas las acciones, ¿sí? En todas las acciones. Si ustedes quieren ir al mercado, ustedes tienen que iniciar su acción, mantener su acción y hasta que terminen de comprar la fruta y la verdura y la carne y todo, parar esa acción y regresarse. Pero si no eres capaz de comprar todo lo que tenías que comprar, quiere decir que no estás controlando tu acción. Y cuando llegues, ay, este, fíjate que se me olvidó esto, se me olvidó el otro, porque no fuiste capaz de completar una acción correctamente. ¿Ok? Entonces, yo les pido a todas las personas que estén laburando en empresas que tomen en cuenta esto. Y si lo toman en cuenta, pues podremos ser mejores trabajadores y podemos hacer que México, pues, se expanda, que México sea mejor cada día. No importa nada más que tú seas, no importa, no importa. Estoy acordando de algo que dice, no tiene sentido que hagamos esto, bueno, si todos lo hacen mal. Y me acordé de un detalle que me mandaron por WhatsApp, que dice que un muchacho estaba aventando estrellitas de mar. Ustedes saben que cuando hay un, cuando hay, este, la marea, por consecuencia de la energía de la luna, sube, entonces, pues, arrastra a todos los animalitos, las conchitas, las estrellitas de mar, las arrastra hacia la playa. Y cuando el mar ya baja, pues, entonces, esas estrellitas de mar, chiquitas, todavía tiernas, se quedan ahí expuestas al sol y a morirse. Entonces, ese niño estaba agarrando las estrellitas de mar y las estaba aventando otra vez al mar. Y entonces llegó un señor ahí y le dice, bueno, pero ¿por qué estás perdiendo el tiempo, niño? Dice, mira, dice, no tiene objeto. Dice, no tiene caso. Dice, que tú estés tirando esas estrellitas. Y son miles de estrellitas de mar. Miles, nunca podrás hacer nada. Eso, no tiene caso hacer eso. Y entonces el niño, agarrando otra estrellita de mar y la aventó. Dice, para esta sí tiene caso. Para esta sí tiene caso. Para esta sí tiene caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no vamos a conseguir que todos hagamos las cosas en grupo. Siempre, todos, 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 todo México lo haga. No. Pero con que tú lo hagas. Ya con que tengas un objetivo, con que tenga esto caso para ti. Vas a ver, como el ejemplo, va a tener caso para todos los demás. ¿Ok? Entonces, estos son los elementos del trabajo que son también los elementos del juego. ¿Sí? Bien. Pero existe otro elemento que creen. El no control. ¿Cómo que no control? Sí, el no control. O sea, uno tiene que ser capaz, fíjense, de ser controlado en base a la razón. Un buen trabajador, un buen estudiante, tiene que ser capaz de ser controlado en base a la razón. ¿Cómo ser controlado en base a la razón? Sí, de recibir órdenes racionales, órdenes éticas, órdenes correctas. O sea, yo si tengo a mi jefe, debo de tener la capacidad de obedecer a mi jefe. O sea, de ser controlado racionalmente por mi jefe para cumplir con la misión de la empresa. O sea, mucha gente no tiene capacidad de ser controlado. Se rehúsa, se enoja porque lo mandan. No, antes de que se enoje, debe de tomar en cuenta con qué intención lo mandaron. Con intención de racional, con intención de cumplir un trabajo y que se haga bien hecho. O con intención de que ese trabajo esté mal hecho. Entonces, si a mí me mandan a hacer algo y ese mandato es racional, yo debo de tener capacidad para obedecer ese mandato. O sea, la capacidad, ¿sí? Para ser controlado en base a la razón. ¿Ok? Bien, segunda capacidad, la capacidad de controlar tu área. Yo necesito ser capaz de controlar el área a mi cargo. ¿Sí? O sea, necesito ser capaz de que me controlen en base a la razón. Necesito controlar mi área, pero aquí viene el no control. Necesito ser capaz de no controlar áreas ajenas. Porque, ¿se acuerdan ustedes del portero Campos? Que a veces estaba en la portería y de pronto ya quería meter gol. Se iba hasta la portería contraria a querer meter gol. O sea, esta persona no tenía capacidad para no controlar áreas ajenas. ¿Sí? Estamos criticando y juzgando cosas que no nos interesan. Entonces, cuando uno tiene la capacidad de ser controlado en base a la razón, cuando uno tiene capacidad para controlar su área y cuando uno tiene capacidad para no controlar áreas ajenas, entonces ese trabajo funciona de maravilla. ¿Sí? Yo conozco personas muy negativas, muy supresivas, que cuando alguien hace algo bien les da tanta envidia que tratan de invalidarlo. Entonces, esas personas no son capaces de controlar su área. ¿Sí? Cuando dan una orden, dan órdenes irracionales. Entonces, las empresas están llenas de personas supresivas que no les importa cumplir con la misión de la empresa. Alguien me preguntó un día, este, vamos a hablar de liderazgo y ¿cuál es el líder? Me dicen, ¿cuál es el líder? Y entonces yo les digo, bueno, pues a ver, dígame usted, ¿cuál es el líder? No, pues el líder es el director general de la empresa. No, no, hay un líder arriba del director general de la empresa. Pues el presidente de la empresa. No, señor. Aparte del presidente de la empresa, hay un líder arriba de usted. Y este, me dicen, pues ¿cuál será? ¿Cuál? El dueño de la empresa. No, señor. Hay un líder arriba del dueño de la empresa. ¿Sí? Pues ¿cuál será? ¿Cuál será? Yo les digo, la misión de la empresa. El líder supremo de una empresa es la misión de la empresa. ¿Ok? Todo la gente que está trabajando en un equipo laboral debe de tener como propósito común cumplir con la misión de la empresa. Todas las decisiones que se tomen en esa empresa son para cumplir con la misión de la empresa. Vemos personas que entran ejecutivos, que se sienten grandes ejecutivos y que van a una junta y creen que ellos son los líderes supremos, que sus decisiones deben acatarse. Pero no se dan cuenta que sus decisiones tienen que ir de acuerdo al cumplimiento de la misión de la empresa, al líder supremo. La misión de la empresa es el líder supremo y todas las decisiones que se tomen es para beneficiar ese liderazgo, para beneficiar la misión de la empresa, para cumplir con la misión de la empresa. ¿Ok? Entonces, si nosotros cumplimos con la misión de la empresa, nuestro trabajo va a superar la calidad. ¿Sí? Muchos dicen, no, yo estoy trabajando con calidad. Bueno, todos trabajamos con calidad. A propósito de la calidad, ¿saben ustedes qué quiere decir calidad? Porque muchos dicen, este, haz las cosas con calidad. Y eso no está hecho con calidad. Y yo les digo, no, señores, todo en la vida está hecho con calidad. Todo. No, 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 eso no está hecho con calidad. No, señor. Vamos a ver qué cosa quiere decir calidad. Y todos nos ponemos a ver en el diccionario y nos encontramos con que calidad quiere decir modo de hacer las cosas, manera de crear algo. O sea, es un sustantivo, no es un adjetivo. Entonces, si es un sustantivo, tenemos que calificarlo con bueno o malo, ya sea bueno o malo. Podemos decir buena calidad o mala calidad. Pero nunca podemos decir, haz eso con calidad. Porque lo haga, aunque lo haga mal hecho, lo está haciendo con calidad, pero lo está haciendo con mala calidad. Entonces, es importante que nosotros cumplamos con la misión de la empresa para que todo lo que hagamos, lo hagamos con óptima calidad. ¿Qué cosa quiere decir la óptima calidad? Cuando hay óptima calidad, quiere decir que nosotros estamos cumpliendo con los requisitos del cliente. Exactamente, me dice, yo necesito esto. Y cuando yo cumplo y le entrego exactamente lo que él necesita, eso es óptima calidad. Entonces, si nosotros, trabajadores, nos ponemos a escribir a la entrada de nuestro departamento cuál es la misión de la empresa, nos estaremos poniendo internamente una misión propia, una misión profesional, para que se pueda cumplir con esa misión, misión empresarial, ¿ok? Entonces, no sé, ya nos dimos cuenta que el trabajo es como un juego. Cuando nosotros, todas nuestras decisiones sean dirigidas a cumplir con la misión de la empresa, cuando hagamos todo con óptima calidad, cuando en vez de trabajar juguemos a trabajar y estemos encantados trabajando, seremos el ejemplo para que los demás lo hagan, ¿sí? Ok, bueno, pues este, pues vamos ahorita a un corte comercial y nos vemos al rato. Gracias. 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 Que tal amigos de Querétaro, especialmente a Radio Metrópolis Querétaro y también, por supuesto, mi amigo Lalo Escoto, de Testigo Paranormal. Les mando un fuerte abrazo y los quiero invitar para que próximamente no se pierdan mi programa de radio a través de La Bestia Grupera a partir de hoy, 18 de octubre, a las 10 de la noche, en el 89.1 FM, en La Bestia Grupera. Y vamos a estar de lunes a viernes, tu amigo Alberto del Arco, hablando sobre temas paranormales y situaciones escalofriantes, leyendas urbanas y lo más terrorífico ahora en la radio. Ahí nos escuchamos a partir de las 10 de la noche en La Bestia Grupera y muy pronto les avisaré de qué más ciudades estaremos escuchándonos. Bien, ya estamos de regreso. Ok, entonces, ¿qué les parece? ¿Estará bien amar nuestro trabajo? ¿Estará bien jugar, trabajar y sentirnos contentos por eso? ¿Y cambiamos definitivamente nuestro trabajo? Alguien me preguntaba, ¿qué es el amor? No el amor sublime, el amor a tu madre, no a tu padre. El amor, el amor dirigido hacia el trabajo, el amor hacia la familia, el amor a todo lo que hagas, ¿sí? Entonces, fíjense que el amor es como estar en el hogar. ¿Qué quiere decir la palabra hogar? Voy al hogar, sentirme en el hogar. Yo quiero sentirme en el hogar cuando estoy en el trabajo. Quiero sentirme en el trabajo como cuando estoy en el hogar. Muy tranquilo, muy bien, muy feliz, ¿sí? Pero, ¿qué cosa es hogar? Hogar es una hoguera, ¿sí? Una fogata. Y entonces, vamos a ver, imagínense que nos vamos de excursión y dan las como las ocho de la noche, nueve, por ahí. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una fogata, o sea, un hogar, una hoguera, ¿sí? Y esa hoguera, ¿qué cosa nos va a proporcionar? En primer lugar, nos va a proporcionar calor. Si no fuera por la hoguera, nosotros nos moriríamos de frío. Fíjense, calor. Ese hogar o esa hoguera nos va a producir también seguridad porque el fuego va a ahuyentar a los mosquitos, va a ahuyentar a los animales salvajes, etc. Entonces, ese fuego, esa fogata, ese hogar nos va a producir seguridad también. Bien. ¿Qué cosa más puede producir ese fuego encendido, ese hogar ahí? ¿Qué cosa más puede producir eso? Va a producir que nos reunamos porque el fuego encendido ahí o el hogar encendido ahí hace que nos reunamos en torno a esa hoguera, a ese hogar. Entonces, fíjense que también nos hace trabajar en equipo. ¿Sí? El hogar básicamente, al traducirlo, es un sentimiento. Ese hogar, ese fuego, es un sentimiento. El sentimiento del hogar. Pero ese hogar hay que mantenerlo encendido. Y entonces, tenemos que mantener encendido ese hogar y entonces nos vamos a turnar todos para que durmamos todos, pero uno se quede en vigía para estar poniéndole leña a ese hogar para que ese hogar no se acabe, no se apague. ¿Sí? Y entonces, vemos ahí la cooperación. Pero también tiene que haber coordinación. ¿Sí? Tú primero, tú después, tú después, tú a tal hora, tú a tal hora, tú a tal hora para que haya una coordinación para mantener ese fuego encendido. Y entonces, nosotros no vamos a querer atentar contra el fuego, no vamos a querer echarle tierra ni echarle agua, ¿verdad? Porque ese hogar nos está sirviendo, nos está dando calor, nos está dando seguridad. ¿Ok? Bien. Entonces, es un sentimiento de estar en el hogar. Yo no voy a atentar contra el hogar. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en casa, ¿sí? Tiramos la basura en donde quiera, no, ¿verdad? Hay sus basureros. Entonces, si yo estoy en mi empresa, entonces, si yo tengo el sentimiento de estar en el hogar donde quiera que yo vaya, a donde quiera que yo vaya, va a ser mi hogar, mentalmente, va a ser mi hogar. ¿Por qué? Porque yo no voy a tirar basura, porque yo no voy a romper las paredes, porque yo no voy a crear problemas, porque yo tengo ese sentimiento de amor, ese sentimiento de estar en el hogar donde quiera que yo vaya. Y si yo voy en la calle, voy en, tengo el sentimiento de estar en el hogar y no voy a tirar basura, sino solamente en las basureras, en los lugares donde tengo que tirar basura. Si yo estoy en una empresa, yo voy a sentir que estoy en el hogar, voy a tener que tener ese sentimiento de estar en el hogar donde quiera que yo esté. Y si estoy yo en la empresa y si siento que estoy en ese hogar y si tengo la mentalidad del hogar, entonces, yo no voy a hacer algo ni en contra de mis compañeros de trabajo, ni en contra de las instalaciones de la empresa, ni en contra de las acciones de la misma empresa. Yo voy a cumplir con mi misión profesional, voy a cumplir con la misión de la empresa, todas las decisiones que yo toma es para lograr la óptima supervivencia de la empresa. Y en ese momento, yo digo, estoy en el hogar donde quiera que yo esté. Entonces vemos que el hogar básicamente es un sentimiento. No es una casa. El hogar es algo, es un sentimiento que es como el fuego encendido que nos da seguridad, que nos da calor, que nos da cariño, que nos da comprensión. ¿Sí? Que podemos ahí dormir, comer, y comunicarnos con nuestros familiares, y cada quien cumplir con su misión para mantener ese hogar encendido. Entonces, cuando estás en tu casa, debes de cooperar para mantener ese pueblo de hogar, ese sentimiento de estar en el hogar. Cuando estás en la empresa, debes de cooperar para mantener funcionando esa empresa. Porque entonces, si tú eres capaz de llevar ese sentimiento, de estar en el hogar donde quiera que vayas, tú serás capaz de hacer las cosas bien, y tú podrás hacer este México un México mejor. ¿Ok? Normalmente decimos, que empiece fulano, que empiece sultano. No, no, no. Yo voy a empezar y voy a predicar con el ejemplo. ¿Ok? Entonces, si yo lo hago, los demás van a ver, ah, caramba, cómo lo está haciendo, quizá me vayan a seguir. ¿Ok? Pero yo, yo, yo. Para mí sí tiene caso, como para la estrellita de mar que el niño aventó al agua. Para esa estrellita sí tuvo caso que la aventaran al agua. Era una, o dos, o tres, o diez, o quince de miles, pero para esas diez, o quince estrellitas sí tuvo caso. Y si tú eres una estrellita de mar, ¿Sí? Y te comportas como debe de ser éticamente y con el sentimiento de estar en el hogar donde quiera que vayas, entonces podrás hacer de México un México. Muchas gracias. Muy amables.